Nosotros estamos en campaña para hacerle el tratamiento de células madres. Él a los tres meses tuvo dos paros cardiorrespiratorios y por esa falta de oxígeno le quedó este daño. El daño es la eucomalacia periventricular. Acá lo único que le hacemos es kinesiología y fonodología, que es el tratamiento que nos pide la neuróloga y la pediatra. Acá tuvo bastantes avances, la verdad que está gateando un montón de avances, pero no me dicen que él va a caminar directamente. Él se le acorta los tendones por el tema que no camina y no me dan solución. La verdad yo investigué bastante y di con este tema de las células madres en China. Me pareció bueno, aunque se lo fui directo a decir a la neuróloga, la pediatra no está de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué te dicen ellos con el tema de un tratamiento a través de células madres? Lo que me dicen que el tema no está aprobado, el tratamiento no está aprobado. Por eso no se lleva acá, no se lleva en Estados Unidos tampoco este tratamiento. Las células madres ayudan. No es mentira, como nos dicen el neurólogo, la pediatra, no es mentira, sino que ayuda realmente. Básicamente las células madres son células con una capacidad particular que es la de proliferar y diferenciarse en otras células y representa un objeto de máximo interés en la investigación científica actual con un potencial de futura aplicación en el área de la medicina regenerativa. En pocas palabras, lo que espera es desarrollar el conocimiento para el día de mañana poder aplicar estas células y reemplazar tejidos, órganos dañados con células, evitando, por ejemplo, los trasplantes. Existen en el mundo numerosos ensayos clínicos que van progresando con cautela, con buenas expectativas, pero con resultados todavía no conclusivos. Por lo tanto, lo que hay que decirle a los pacientes es que tengan confianza, que se trabaja pensando en ellos, pero que hay que tener mucho cuidado porque, repito, los pacientes sufren por su enfermedad y cualquier daño que agreguemos es una doble falta.